Salió Valtor, salió Tirueta, salió Tirueta. Valtor viene en 5, 4, 5, 2, 1, está en 6. Valtor viene en 6, 2, 3. Tirueta. Tirueta viene en 7, 9, 4. Vino movido, que queda la cámara. Valtor. 58, 4. Pirueta, 1, 5, 3. Valtor, 1, 11, 12. 1, 11, 12, Valtor, 1, 100. Y Pirueta. Pirueta, 1, 17, 12, 11, 4. No, 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 no. 1, 17, 11, 4. No, 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 no. No, no, no.